El dengue continúa en incremento, ya vamos en 1.750 casos semanales, hemos sumado 8.800 en lo que va de 2024 y tenemos, que es quizá lo más grave, 14 personas que han perdido la vida y que están en estudio para comprobar que la causa fue dengue. Hay dengue, seguimos en dengue, estamos viviendo el pico más alto y es necesario el cuidado personal de cada uno de ustedes. Entonces, revisar que en su casa no haya zancudo, usar repelentes y fumigantes de los que se consiguen en los supermercados para evitar la picadura y proteger especialmente niños menores y adultos mayores. Los municipios son los que están alrededor de la cuenca del río Cauca, Cali, Palmira, Candelaria, Florida, Roldanillo, Sarsar, Cartago, los que están en el área plana y alrededor del río Cauca, que es el lugar donde tenemos mayores temperaturas y donde empezamos a tener dificultades con el agua. En cada paso. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Fundación Baquinter Colombia. Comprometidos con la población más vulnerable del país. Estamos en diferentes zonas de nuestro territorio buscando con recursos internacionales ayudar a los estratos 1, 2 y 3 a la población infantil y al adulto mayor. En nuestro plan estratégico de trabajo, tenemos recursos internacionales para mejoramiento de vivienda, subsidios de arrendo y mucho más. Fundación Baquinter Colombia. Para mayor información, comuníquese a las líneas 310-665-5007 y 317-762-5548. Fundación Baquinter Colombia.